Una menor de edad lesionada, un hombre abatido y dos sujetos más detenidos fue el saldo de un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías estatales en una clínica del municipio de Ecatepec, Estado de México. Reportes de elementos de seguridad señalan que tres personas ingresaron a una clínica ubicada en la calle 20 de noviembre, de la colonia Gidal Emiliano Zapata, con la intención de asaltar a pacientes y personal del lugar. De inmediato llegaron elementos de la policía municipal y estatal. Al notar la presencia policíaca, los implicados detonaron sus armas de fuego, por lo que los uniformados repelieron la agresión. En el lugar, uno de los presuntos asaltantes resultó herido y fue trasladado al Hospital de las Américas en calidad de detenido, sin embargo, al poco tiempo murió. Durante la balacera, una menor que transitaba por la zona también resultó lesionada. Los dos probables cómplices fueron trasladados ante el Ministerio Público de San Cristóbal para determinar su situación jurídica.